¡Sentimiento! Caminando por la vida He encontrado una paloma Que me dijo esta verida Sin saber si volaría Que me dijo esta verida Sin saber si volaría ¡Volarás! 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 No perdiendo la esperanza Encontrando a nadie Me pido Invitando a todo a la bebé Para que ocupla nuestro cielo ¡Volarás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos pronto por el mundo! ¡Vamos pronto!